Amigos, pues muy entusiasmada porque Heide Infante, ya lo habíamos anunciado, que se va a lunario acompañada de una organización, la verdad, de una leyenda, como son los ganguits, la verdad, bienvenidos esta tarde a la suferencia, me gustó mucho, pero cuéntanos por qué el corazón sote de esta agrupación, la verdad, es inmenso, porque van a estar con Heide Infante, cuéntanos un poquito de esta experiencia, cómo llegaron a hacer los planes con Heide. Bueno, Heide nos busca alrededor de estos 21,6 meses, bueno, ya nos hace la cuerda de invitación por parte de nuestra mánager Ana María Navarro, el cariño mutuo que se tiene y obviamente al ser una mujer emprendedora, una mujer que quiere salir adelante y demostrar el talento que tiene, no solamente como lo dijo en la rueda de prensa por el apellido, sino también por lo que haya hecho y haya luchado día a día. Y para los dandis es un honor sumarnos a esta hermosa causa y sobre todo a esta cumbia, como lo dijo, en verdad, cumbia maravillosa que va a ser algo mágico este 13 de septiembre y que no se lo pueden perder. También en un emblemático lugar que es en Lunario, así que ya saben, pueden adquirir los boletos en Ticketmaster o directamente con ella, que también es lo que estaba comentando. Sí, bueno, para algunos que se les facilite, el jueves hay dos por uno, pero ¿por qué no le escriben ahí en sus redes, en mensaje privado y ella se los entrega personalmente? Y es un plus que no cualquier artista lo tiene. Por los dandis también, a todos los dirigimos para todos los eventos de los dandis. Claro que sí, nos pueden contactar al número 55, 10, 44, 30, 64, con Ana María Navarro y las páginas oficiales que son los dandis.of, páginas verificadas, los dandis.of, Instagram, Facebook y también los dandis.oficial.com. Y www.losdandis.of, página web para que sepan un poco más de esta historia, que ya van más de 76 años de historia musical y que estamos contentísimos en verdad de siempre sumar y de, en verdad, agradecidos por toda la vida con Dios. Que nos haga este hermoso legado familiar y hoy juntarnos con una gran persona como Luis Kevin Pant. Pues muchísimas gracias y chicos, no me resta más que saber cuál es el próximo concierto de los dandis. Bueno, tenemos todo este mes lleno de trabajo, nos vemos en el Casino Wink porque estamos haciendo una guía maravillosa también en toda la República, esperamos próximamente. Nos vemos en el Teatro Metropolitan en noviembre, al parecer no parece, que es el evento más grande aquí en la Ciudad de México. Y bueno, sigan las redes sociales para que se enteren todas las fechas que yo las traigo aquí. Ahorita precisamente nos estaban regañando para decirnos todas las fechas, entonces sigan las fechas. ¿Cuál regañando? No, que me... Ahora de que les anuncian, hay otros managers que no les anunciarán, ya está la... Ahora vean, la gracia. Pues ya saben, síganos en sus redes, a los Dandys, por favor, que se han tomado una leyenda, una agrupación que de verdad me encanta. Y nos vemos ahí con Jair Infante en el Unario. Así es, muchísimas gracias a sus amigos, los Dandys. Gracias.